Puedo decir que estos procesadores resultaron ser muy buenos, al menos el que yo tengo me ha dado una buena experiencia y fluidez por unos 100 dólares. PopCase es una tienda online que vende claves de juegos, programas para PC y, como no, claves para Windows 10. Son claves OM originales y de por vida. Para esto necesitas registrarte en la página web, luego buscar una clave para tu sistema operativo. En este caso elegiremos esta clave de Windows 10 Pro que está en oferta. Una vez agregado a tu carrito, puedes usar mi código de descuento para bajar aún más el precio final. Ahora solo queda pasar por caja. Recomiendo pagar con Paypal que es más seguro. La Key aparecerá directamente en tu cuenta. La activación es fácil con estos pasos. Y como verán, la Key es de por vida. Gracias Bobcase por patrocinar este video. Más información y links en la descripción. Luego de un tiempo testeando este procesador, ahora ya me siento capaz de contarles lo bueno y lo malo de estos procesadores mutantes. Primero, recomiendo ver el video anterior donde explico más detalles sobre estos procesadores de laptops. Tienes que verlo porque no repetiré lo que ya conté en ese video anterior. En la descripción de este video y en el comentario fijado dejaré una lista con los modelos de placas base compatibles con estos procesadores mutantes. Si te interesa comprar una de estas placas base, checa los que están en color verde. Esos están a un precio muy económico. Estos son procesadores que fueron fabricados para laptops, pero estos son procesadores de ingeniería como estarás viendo en pantalla. No le den importancia al nombre del procesador que dice que es un Xeon. Por alguna razón el programa se bugió y quedaron algunos vestigios de mi PC china. Este procesador cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, con una arquitectura de 14 nanómetros. Su equivalente sería el i7-9850H. La frecuencia base es de 2.4 GHz con una frecuencia turbo de 4.1 GHz. Tiene un TDP de 45W. Durante las pruebas el consumo rondaba los 45 a 60W. Su precio es de unos 100 dólares, un precio muy económico. Además este procesador está desbloqueado. Por lo cual si tienes una placa base especial para el overclock podrás exprimirle el jugo a este procesador. En pantalla te pondré los componentes que utilicé para las pruebas. Pasemos a las pruebas en juego con el procesador overclockado a 4.3 GHz en todos sus núcleos. Y sí, he podido aumentar la frecuencia de este procesador en una placa base muy básica como esta. Que en teoría no es una placa base para hacer overclock. Más adelante te explicaré cómo lo hice. La configuración de las pruebas las hice en 1080 y 720p con todas las opciones gráficas en bajo. La configuración de las pruebas las hielas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!